Vaticano presenta el logo del viaje del Papa Francisco a Irak. La Santa Sede difundió este lunes el logo de la visita apostólica que el Papa Francisco realizará a Irak del 5 al 8 de marzo, bajo el lema Todos son hermanos. El logo fue difundido junto al programa de viaje que, además de la capital Bagdad, incluye la llanura de Ur, vinculada a la memoria de Abraham y las ciudades de Erbil, Mosul y Caracos en la llanura del Nínive. El lema Todos son hermanos está extraído de un fragmento del Evangelio de San Mateo y supone una declaración de intenciones. El Papa viene a proponer una idea de fraternidad de tal modo que el viaje a Irak sería una continuación del realizado en 2019 a los Emiratos Árabes Unidos. En cuanto al logo, representa el mapa de Irak con sus emblemas históricos. Los ríos Tigris y Éufrates y la Palmera. Una paloma de la paz vuela con una rama de olivos sobre las banderas entrelazadas de Irak y del Vaticano. Sobre la imagen figura el lema de la visita en árabe, curdo y caldeo. Este viaje es especialmente esperado por las autoridades iraquíes que confían en que la visita papal ayude a resolver una situación especialmente difícil. Por el momento, el anuncio del viaje ya ha tenido algunos efectos positivos para la convivencia.